El anuncio hecho por el presidente de la República, Iván Duque, sobre la regularización de 1.729.537 venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, tiene sus efectos en el departamento del Cesar, donde se espera el beneficio para 54.958 migrantes, de los cuales 34.955 están radicados en Valledupar. El objetivo es garantizar sus derechos, velar que se cumplan sus deberes y hacer que esta coyuntura sea un motor para el desarrollo. Es un proceso de regularización para conocer quiénes son y dónde viven, han anunciado las autoridades migratorias. Según Migración Colombia, en el territorio hay 1.729.537 venezolanos, de los cuales 762.000 están en condición regular y 966.000 de manera irregular, es decir, el 56% del registro hasta diciembre de 2020 y por quienes principalmente se está emitiendo esta nueva medida humanitaria. Rafael Morales, presidente de la Fundación Acción Humanitaria Soy Tu Amigo, manifestó en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPV, es el producto de un arduo trabajo que junto a las organizaciones internacionales se viene desarrollando con la población vulnerable. Indicó que en Valledupar se tiene un registro de más de 34.000 venezolanos regulares, cifra a la cual se le deben sumar un aproximado de 3.000 que están residenciados de manera ilegal y a quienes les favorecerá el nuevo permiso. En Valledupar se ha venido trabajando con la población venezolana de la mano de ACNUR, OIM, Consejo Noruego para los Refugiados, América Cade, UNICEF, Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Programa Mundial de Alimentos, entre otros, los cuales hasta julio de 2020 se ha ofrecido ayuda humanitaria a 28.000 migrantes. En el Departamento del Cesar, la población venezolana en condición regular está distribuida de la siguiente manera. Agustín Codazzi 2.991, Aguachica 2.509, La Jagua de Ibirico 1.980, Curumaní 1.584, La Paz 1.567, Chiriguaná 1.345, Becerril 1.057, Bosconia 821 personas, Chimichagua 785, El Paso 716, San Diego 641, Astrea 609, Pelaya 461, El Copey 441, Manaure 427, Tabalameque 402, La Gloria 326, San Martín 258, Pueblo Bello 237, Pailitas 234, San Alberto 225, Río de Oro 210, Gabarra 114 y González 1.63.